A los 76 años murió el humorista Mario Zapage, quien permanecía internado desde hacía casi un año por una neumonía y una insuficiencia cardíaca. El actor es recordado por sus grandes imitaciones de políticos y artistas. Y más de dos millones de argentinos que están divorciados y vuelta a unir. Eso es una desgracia. Es una desgracia. Más de dos millones de argentinos que en vez de una tienen dos suegras. Fue Raúl Alfonsín y también medio centenar de políticos, artistas y deportistas. Tal como el propio Mario Zapag lo contó en una de sus últimas entrevistas, hace dos años, cuando trabajaba en radio. ¿Cómo creas un personaje? Y yo los miro nada más. Los miro y ya me almaceno todo. Porque yo cuando tenía las mil y una me preguntaban si tenía videocasetera. No, nunca tuve videocasetera. Yo los miro y me almaceno todo en esta cabeza loca. ¿Se te enojaban los políticos? No, no, no. El único que tuvimos un roce fue con Menotti, que quería menos cigarrillos. Y bueno, en vez de siete pusimos cinco. Su opinión sobre el director técnico actual de la selección argentina, el doctor Carlos Salvador Bilardo. Bilardo, es triste. Muy triste, muy triste. Pero tengo que considerar que Bilardo tiene buen olfato para el jugo. Quienes sí se molestaron fueron los militares en 1976 por una imitación de Jorge Luis Borges. Zapag fue censurado y el escritor, que no conocía al popular actor ni sabía de la decisión del gobierno de facto, se lamentó diciendo, con el esfuerzo que se habrá tomado para copiar mi torpe manera de hablar. Perdónenme, no, Nancy, ¿usted qué es? ¿Periodista? Uy, qué desastre, son una plaga. Ese don para copiar voces y gestos había crecido con el pequeño Mario. Si yo de chico te digo que quería hacer esto que soy ahora, no me vas a creer. Y a los 14 años me escondía debajo de la sábana y hacía imitaciones. Y bueno, descubrí que me salían voces. Salían voces y bueno, digo, bueno, me voy a llenar de plata con esto. ¿Qué pasó? Esta voz es la que menos plata me da. La carrera de Zapag había comenzado a los 18, pero fue con el regreso de la democracia que llegó su consagración. Es cierto, doctor, que cambió de partido político y ahora es de la UCR. Sí, soy de la UCR. Qué primicia. ¿Y cómo es esto? Único corredor riojano. Un show, hacía 4 o 5 shows por semana. Bueno, el rating ya lo sabe mucha gente, lo dije. Llegó a 60 puntos de rating. 6 millones de personas me veían en la capital federal y Gran Buenos Aires. Y bueno, fue momentos muy lindos, muy lindos. ¿Disfrutabas? Y cuando se trabaja mucho no se disfruta poco. Lo digo como peruano, como argentino, como latinoamericano. Mi papá era un tipo muy cariñoso, súper cariñoso y muy chistoso, muy jodón con nosotras. La verdad que tenía un re lindo temperamento, se la pasaba riéndose, haciendo chistes, le encontraba lo positivo a la vida. Un tipo muy laburador. Murió en una clínica porteña, después de una larga convalescencia, llevándose en el recuerdo mil y una carcajadas. ¡No! 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 ¡No!